Chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su curso favorito de Arduino. ¿Y por qué sé que es su curso favorito? Pues porque están aquí viendo este video, porque videos como este hay muchísimos en internet. Pero este es su favorito y por eso están todos acá. Y yo les agradezco mucho de que estén aquí conmigo aprendiendo cada día un poquito más sobre este maravilloso mundo de Arduino. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Muy sencillo. Hoy vamos a continuar con el proyecto de la clase pasada. Recuerden que les dejé un reto. ¿Sí se acuerdan? Manito arriba en el chat. ¿Quién resolvió el reto? ¿Quién fue capaz? ¿Quién se le midió? Y lo logró completar, completar. Entonces, el día de hoy vamos a completar el reto, que es vamos a hacer un medidor de luz utilizando un sensor de luz, una fotorresistencia y nuestro servomotor que ya lo aprendimos a utilizar en la clase anterior. De hecho, tengo aquí exactamente el mismo circuito que hicimos la vez pasada. No lo voy a desarmar para ahorrar un poquito de tiempo. Yo creo que las clases últimamente me han estado quedando un poquitico largas, entonces voy a tratar de resumirlas un poco. ¿A ustedes qué opinan? Déjenme abajo en los comentarios si creen que las podría resumir un poquito. Yo creo que sí, que un poquito sí se pueden resumir. Entonces, vamos a continuar con este proyecto. Así que, pero bueno, antes de comenzar la clase, no se olviden que abajo en la descripción encontrarán un link para el mejor y más completo kit de Arduino que les trae todo esto y muchísimo más. Ustedes ya se la saben. Así que vamos a empezar con la clase. Bueno, para la clase de hoy tenemos exactamente el mismo circuito de la vez pasada con la diferencia de que vamos a utilizar una fotorresistencia y una resistencia de 10K. Aquí la tenemos, resistencia de 10K. Así que como ustedes ya se la saben, vamos a hacer nuestro divisor de voltaje. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a colocar mi resistencia por acá y mi fotorresistencia por acá. Podría ser. Bueno, acá. Eso. Ahí sí le dio la gana de conectar. Ahora vamos a conectarlo. Entonces, a nuestra primera resistencia le vamos a enviar 5 voltios. Entonces, vamos a mandarlo desde aquí. Desde, ah, puede ser desde aquí, desde mi riel, que ya lo tengo electrificado. Y lo voy a mandar aquí a 5 voltios. Digo, a mi resistencia. Entonces, hay que dar ya mi resistencia a 5 voltios. Ahora necesito conectar mi otra resistencia, la fotorresistencia. La voy a conectar a tierra. Recuerden que mis dos resistencias están conectadas aquí en la misma fila. ¿Se ve? Miren, ahí están las dos sobre la misma filita. Listo. Esta la voy a conectar a tierra, que puede ser aquí mismo en mi protoboard. Y, por supuesto, tengo que espiar cuál es el voltaje, entonces, por el cual está pasando mi, eh, el cual está cambiando mi fotorresistencia. Entonces, vamos a espiarlo justo aquí en el medio. Entonces, voy a conectar este cable acá en toda la mitad. Y vamos a mandarlo a uno de nuestros pines de lectura analógica. Entonces, mandémoslo, por ejemplo, al A1. A1 está muy bien. Ahora lo vamos a ir a programar. Bueno, primero que nada, quiero asegurarme de que sí esté funcionando mi servomotor, como lo dejamos en la clase pasada. Entonces, voy a borrar todo esto de que lo estábamos manejando con el monitor serial y lo vamos a dejar así, simple. Entonces, vamos a ver si sí se está moviendo en los grados que nosotros necesitamos. Ya pegué aquí mi servomotor. Entonces, vamos a darle aquí en cero. Y démosle enviar. Y vamos a ver si en cero grados se debería mover lo máximo hacia la derecha. Vamos a ver si sí. Efectivamente. Y lo máximo que habíamos dicho que aguantaba nuestro servo era 170 grados. Entonces, vamos a mandarlo. Y ahí se debería mover lo máximo que pueda hacia la izquierda. Vamos a ver si sí. Ah, le di solamente compilar, no le di enviar. Mala mía, mala mía. Bueno, subiendo, subido, listo. Ahí se corre completamente hacia la izquierda. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora tenemos que crear las variables con las que vamos a manejar nuestra fotorresistencia. Entonces, vamos a decirle que int necesitamos un like pin. Entonces, pongamos like pin, que es el pin con el cual vamos a estar leyendo. ¿Qué va a hacer? A uno. Vamos a necesitar también un like val. Like val. Que simplemente lo vamos a estar leyendo. Entonces, no tenemos que darle aquí ningún valor. Y acá vamos a leerlo. A leer el valor de ese like val. Entonces, vamos a decir que like val va a ser igual a analog read de like pin punto y coma. Bueno, acá me gusta poner el pin mode, aunque ya saben que no es necesario. Pero vamos a colocar el like pin va a ser igual a un input punto y coma. Bueno, listo. Y entonces, acá que ya hemos leído nuestro like val, lo vamos a enviar al monitor serial. Entonces, vamos a escribir serial punto print, sin la mayúscula, print line de like val. Punto y coma. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que me falta algo? ¿O que no me falta algo? Vamos a enviarlo. A ver qué sucede. Wow, soy un maldito genio. Bueno, no. Cuando funcione acá, vamos a ver si está funcionando. Bueno, está funcionando muy rápido. Vamos a ponerle un pequeño delay. Vamos a poner aquí int. Int dt. Igual, pongámoslo de 50 milisegundos, me parece suficiente. Y aquí pongamos dt, digo, delay, delay dt, punto y coma. Volvámoslo a enviar. Y abramos nuestro monitor serial. Abrimos. Vamos a apuntarlo un poquito más hacia la luz para que baje un poquito más este valor. Vámoslo más o menos aquí. Ahí ya le está dando la luz más directamente. Entonces, ahí nos llega como hasta 550. Vémosla así, 550. Y ya, cuando yo le pongo sombra, vamos a que le pongo una sombra por aquí, alcanza a llegar hasta 1000. Casi que llega hasta los 1023. Si ya lo tapo aquí, ya sí llega hasta 1023. Bueno, dejémoslo. O dejémoslo, dejémoslo en 1000. Si yo lo tapo, más o menos a 1000. Entonces, dejémoslo en 1000. Entonces, quedamos en que los valores son. Dejémoslo entre 500 y 1000. Así va a ser mucho más fácil hacer la ecuación para que la hagamos rápido. Entonces, cuando tenemos muy buena luz, estamos en 500. Y cuando no tenemos nada de luz, estamos en 1000. ¿Listo? Llegamos hasta 1000. Entonces, con eso vamos a hacer nuestra ecuación a continuación. Vale, entonces vamos a hacer nuestra ecuación de forma muy rápida. No les puedo dar pereza. Recuerden, alguien al final del día es el que se tiene que saber cómo funciona la matemática. La función map no nos va a salvar siempre. Así que lo vamos a hacer con matemáticas. Entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a decir que Mientras nuestra luz aumenta, cuando tenemos el máximo de luz, entonces vamos a tener un valor, vamos a poner aquí entre paréntesis, tenemos un valor de 500. ¿Verdad? Fue lo que dijimos ahorita. Y cuando nuestra luz disminuye, entonces tenemos un valor de 1000. Vamos a poner aquí 1000. 1, 2, 3. Vamos a ponerle a este una comita acá. Y vamos a ponerle una comita acá. Entonces, cuando estamos en 500, o sea, cuando la luz está al máximo, nosotros queremos que nuestra flecha esté completamente hacia la izquierda. O sea, que esté en 0 grados. Esto quiere decir que esto va a ser un 0. Y cuando está en 1000, queremos que esté completamente hacia el otro lado. Entonces, aquí va a estar en 170. Listo. Y cerramos. Entonces, aquí ya estamos viendo que estos son los valores de X y estos son los valores de Y. Entonces, esto es X1, esto es X2, esto es Y1 y esto es Y2. Entonces, si aquí tenemos nuestro plano cartesiano, que no siempre es, obviamente no es necesario hacerlo. Si ya uno entiende bien cómo funciona la matemática, no lo tiene que hacer. Pero como apenas lo estamos aprendiendo, y yo quiero que ustedes entiendan y cada que hagamos estos ejercicios, entiendan muy bien de dónde sale cada número, entonces lo vamos a hacer. Entonces, imagínense que acá tenemos de 0 hasta 1000. Entonces, digamos que por acá esto vale 1000. 1, 2, 3. Entonces, este por aquí en la mitad vale 500. Este vale 0 y digamos que por aquí, bien arriba, por acá, esto vale 170. ¿Cierto? Entonces, tenemos cuando nuestro valor de luz, este de acá, que este sería light bulb y este sería el ángulo, vamos a decir una A de ángulo, cuando light bulb vale 500, entonces nuestra Y vale 0. Entonces, acá lo tenemos 500, 0. Y cuando nuestra X vale 1000, es decir, cuando tenemos menos luz, entonces nuestro ángulo va a ser 170 y ese es el punto que tenemos acá. Entonces, estos dos punticos que tenemos acá, este de acá y este de acá, son estos que acabo de escribir acá. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es la pendiente. Entonces, ustedes ya se saben de memoria que la fórmula de la pendiente es igual a M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Pero como ya estamos trabajando con las variables directamente que vamos a utilizar en nuestro programa, entonces vamos a decir que M es igual a A2 que es el ángulo A2 menos A1 sobre LB2 light bulb 2 menos light bulb 1. Entonces, si reemplazamos estos valores, tenemos que M es igual a ¿cuánto vale el ángulo 2? El ángulo 2 que lo tenemos acá es 170. Entonces, 170 menos el otro ángulo que es 0 sobre X2 que es X2 sería 1000. Entonces, acá ponemos 1000 1000 menos 500. 500, ¿verdad? ¿Y esto cuánto nos da? 170 menos 0 casi siempre da 170 sobre y 1000 menos 500 casi siempre da 500. Entonces, aquí ya tenemos el valor de nuestra pendiente. 170 sobre 500. Entonces, ahora tenemos que utilizar la ecuación de punto pendiente que también ya se las enseñé que recuerden que es que Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. Listo. Recuerden que esta es pero como ya no estamos utilizando X y Y sino que estamos utilizando A y LB entonces esto se traduciría como A menos A1 A menos A1 es igual a M por lightval menos lightval 1 y si reemplazamos todos estos valores entonces tendríamos que A es A menos A1 que A1 es realmente 0 esto es igual a lo multiplicamos por nuestra pendiente que es 170 sobre 500 lo multiplicamos por LB vamos a poner aquí LV menos LV1 que son 500 menos 500 chup 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 casi no me cabe pero si cupo listo resolvamos esto entonces ya vamos a tener aquí que A es igual este 0 lo vamos a pasar al otro lado a sumar pero como nada a sumar nada simplemente nos vamos a olvidar de él y esto vamos a multiplicarlo por 170 sobre 500 por favor disculpen mi letra de persona alcoholizada ya son la 1 de la mañana 500 y esto lo vamos a multiplicar por lightval menos menos 500 y acá ya tenemos la fórmula que vamos a poder utilizar en nuestro programa así que volvamos a la programación listo ahora luego de esa breve interrupción matemática llegó el momento artístico y les voy a mostrar esta belleza que hice que no creo que estén enfocando se las voy a mostrar aquí esto va a ser nuestro dial recuerden que les dije a ustedes que se pusieran bien artísticos entonces hay que predicar aplicando entonces así es como yo me voy como yo me puse súper artístico entonces ahí tenemos nuestro solecito nuestra lunita y nuestro día nublado ay me debía haber dedicado al arte ¿cierto? ¿cierto? bueno entonces ahora vamos ahora sí a ir a programar entonces acá tenemos el programa que habíamos acabado de hacer entonces ahora realmente lo que falta es supremamente sencillo entonces ahora lo único que tenemos que hacer es meter nuestra ecuación entonces vamos a decir que la posición de nuestro servo que la estamos escribiendo acá a ver que no se me tape mi lunita que me quedó como la de Sailor Moon así entonces simplemente vamos a decir que servo pos servo pos va a ser igual entonces servo pos es lo que en la ecuación usamos como ángulo que lo usamos como A que lo puse como A para abreviar y poder hacer más rápido y que me copiera en este pequeño espacio de acá pero realmente era entonces habíamos dicho que A era igual a M que era la pendiente lo cual habíamos dicho que era 170 punto dividido 500 punto y todo esto lo vamos a multiplicar por light bulb que lo tenemos acá light bulb que lo vamos a estar leyendo menos 500 punto cerramos acá punto y coma y honestamente creo que eso es todo así que vamos a enviarlo a nuestro arduino y venimos a ver qué sucede ahí se fue directo a nuestro solecito estamos en full luz y qué pasa si una nube oscura un cumulonimbus se empieza a acercar a nuestra zona entonces empieza a generar sombra oh es un día muy nublado pero ha pasado nuestra sombra y de repente nos quedamos sin luz así pegámoslo aquí en la mitad día nublado día soleado noche día día nublado noche listo y así está funcionando súper bien nuestro pequeño proyecto me encantaría que me mandaran las fotos del suyo me da mucha curiosidad como algunos de ustedes hayan hecho el dial a ver si lo hicieron parecido al mío o son mucho más artísticos que yo no creo el mío quedó precioso no es cierto seguro de que ustedes lo pueden hacer mucho más bonito ahora lo único que te falta por hacer para que des esta clase como completada es dejar un like y no olvides suscribirte y activar la campanita para que sepas cuando va a llegar la próxima clase de este maravilloso curso no te olvides que abajo en la descripción encuentras un link para el mejor y más completo aquí es de Arduino con el cual vas a poder hacer todos estos proyectos conmigo y y que me quedo faltando así decir mi nombre y despedirme mi nombre es Jovan Pérez y nos vemos en la próxima clase chao chau